¡Ay, qué guay, qué emoción! Pues nada, ya estamos en campaña electoral, ¿eh? El primer secreto ley ahí tumbado en el Congreso, qué guay, por favor, la ley de arrendamiento urbano, ¿sabes? Que ahora volvemos a la liberal de esta de 2013, que fue súper bien con ella, ¿sabes? Dispersense. Aquí no hay nada que ver, que hay un impacto que valga, no hay nada que celebrar, ¿vale? Que las cosas que estaban previstas, que se tenían que cambiar, pues tampoco eran la panacea, pero bueno, me nos da una piedra, igual nos hubiera ayudado en algo, pero no. Ha empezado la carrera por la diferenciación para pillar silla. Es que ellos tienen que estar en sus estrategias, en sus movidas, en su teoría de juegos. ¿Cómo van a estar en los problemas? Están en sus movidas, no les despistes, por favor. Vamos a ver, Pepe es la nueva derecha que se ha rearmado ideológicamente con dos personas que estaban en la época del Gürtel, ¿vale? Pepe 1, regeneración 0. Luego también está el peso, que está más solo que la 1, ¿vale? Que tiene que explicar hasta todo, o sea, nadie le hace caso ya, ¿vale? Luego está Ciudadanos, que está viendo cómo sale limpio del tema del tripartito, de lo de Vox, ¿sabes? Que la única forma es que tiene que hacer así, intentar luego hacer pactos en otras comunidades con gente que no sea tan, yo qué sé, como digo, que vuela un poco menos acerrado. Y no está hablando de Izquierda Unida, que también está por ahí, que también se está emancipando y también va a ser el pegamento de, no sabemos muy bien el qué. Luego está Vox, ¿vale? Que está viviendo su primavera árabe. Está viviendo los primeros momentos del efecto soufflé, ¿eh? Que ya veremos dónde es ese flé, si se queda o qué. Vale, el independentismo, víctima y verdugo de sí mismo. Y luego podemos, pues como con pollo sin cabeza, como como intentar salvar los muebles después de un tsunami de la Virgen. Mientras tanto, pues nosotros esperando a que unos presupuestos sociales, pues nos ayuden a llegar a final de mes. A ver, ¿para qué queremos llegar a final de mes si tenemos ahí un sainete de puta madre montado? Si es más divertido, eso no necesitas comer. La risa que nos produce todo esto se alimenta. Vamos, yo no me reía tanto desde parvulario, ¿sabes? Que no había visto ahí una cosa tan loca. La verdad, o sea, yo me doy por pagada. Que ellos pueden estar en sus estrategias, ¿vale? Porque no se te ha dado cuenta que ellos llegan a final de mes, ¿sabes? Entonces que les van sus movidas, sus intrahistorias, es que como no lo pasamos, sus intrahistorias, sus cosas. ¡Ah, qué guay! Nadia lo dijo Churchill, que fue un tío súper inteligente, ¿no? Y dijo Churchill que si fuéramos capaces de unirnos para disfrutar de la herencia, pues nuestra prosperidad y nuestra felicidad, pues no tendría límites. ¡Que te follen, Churchill! ¡Estamos en España!